Con resultados tangibles de la gestión que ha realizado en el Congreso de la República, el senador Didier Lobo Chinchilla se trasladó a los diferentes barrios de Valledupar y se reunió con líderes comunitarios y bases populares para seguir trabajando por el país e impulsar su nueva candidatura de cara a las elecciones del próximo 13 de marzo. Este fin de semana, cerca de 1.500 personas de los sectores como los fundadores El Dangón, Los Caciques, Santa Rosa, Don Alberto, Villa Clara y Ciudadela 450 años le manifestaron a CR18 que quieren una renovación en el Congreso de la República. Los simpatizantes compartieron con el candidato ideas y opiniones en temas relacionados como educación, salud, empleo productivo, desarrollo económico y turístico, créditos accesibles para los emprendedores, entre otras peticiones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de los vallenatos.